Señor ministro, el pasado 7 de octubre fueron asesinadas más de 1.200 personas en Israel. Los terroristas de Hamas entraron armados y preparados para matar en un festival, en zonas residenciales y en diferentes lugares del país, donde residentes y turistas hacían su vida normal. Y entre ellos, como se ha recordado aquí, se encontraban los españoles Iván Villarramendi y Maya Villalobos. Además, secuestraron a más de 200 personas e hirieron a miles de ellas. Y aquel día, todos salieron de sus casas sin saber que no iban a volver y que la vida de sus familias nunca iba a ser la misma, porque un grupo de terroristas, que les odiaban por el mero hecho de existir, llevaban meses planeando su exterminio. Y semanas después, nos encontramos con que las mismas manos que disparaban esas armas redactaban un comunicado para agradecerles a ustedes, al Gobierno, al Partido Socialista, la posición que habían adoptado en esta masacre. Porque ustedes eligieron situarse con los verdugos en lugar de con las víctimas. Usted ha reiterado su condena a los ataques terroristas, pero tanto no lo habrán hecho. Y ha querido situarse por encima del bien y del mal, pero la realidad, la triste realidad, es que las gracias han venido solamente de un lado. Y eligieron el lado de quienes asesinaron a cientos de inocentes a sangre fría. Aunque bien es cierto que también han sido felicitados y apoyados por Bildu, ese partido que llevaba en sus listas electorales a 44 terroristas en las pasadas elecciones. Con lo cual, esto no supone ninguna novedad para ustedes. Porque además, si se abrazan con los herederos de quienes asesinaron a nuestros vecinos en Vic, en Las Arte o en Vallecas, ¿por qué no iban a hacerlo con quienes apoyan, quienes atentan fuera de nuestras fronteras? Entre las víctimas y los asesinos, ustedes siempre eligen a los segundos. Y entre el bien y el mal, ustedes siempre eligen el mal, arrastrando el buen nombre de nuestro país hacia la excepción internacional, el señalamiento y la vergüenza. Y pocos días después... Y pocos días después de los ataques, y con las familias de las víctimas en vilo por los secuestros y por la incertidumbre, nos encontramos con que su gobierno, capitaneado por la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, señalaba que había que romper relaciones diplomáticas con Israel, con el país que había sufrido los atentados y que sigue enterrando a sus compatriotas. Pero no es una postura aislada, es la posición oficial del gobierno, por mucho que ustedes, les repito, quieran situarse por encima del bien y del mal. Porque recientemente vimos cómo Sánchez calificaba de anécdota los vídeos grabados por los terroristas, unas imágenes en las que les aseguro que se puede ver con toda claridad y crudeza lo que allí ocurrió. Porque debe ser que al presidente del gobierno le parece una anécdota que se asesine a una persona con un azadón, debe parecerle una anécdota que un terrorista entre con una granada de mano y la lance contra dos niños junto a su padre en su propia casa. O que cientos de personas sean asesinadas y violadas en un festival en el que entraron los terroristas con parapentes y fusiles. O le debe parecer también muy anecdótico que un agricultor descanse en su kibuz y sea ametrallado mientras se encuentra en su propio sofá. Por cierto, ustedes trabajan contra las mujeres, trabajan contra nosotras, porque cuelgan banderas moradas en edificios oficiales, liberan a violadores, pero reciben las gracias, el agradecimiento de los grupos terroristas que se han dedicado a violar en masa en Israel. Señor ministro, yo también vi esas imágenes y no las vi durante 20 minutos, las vi durante 47 y le puedo asegurar que eso de anecdótico tenía bastante poco. Eso es una masacre planificada contra un pueblo al que quieren exterminar y ustedes están del lado de los que aprietan el gatillo. Mire, hay personas que buscan imponer su modo de vida y su cultura, personas que jamás se van a integrar porque no buscan integrarse y porque desprecian todo lo que tenga que ver con nuestra identidad y con nuestra forma de vida. Numerosos barrios de Europa son testigos de ello y no me refiero únicamente al boteo incesante de atentados que estamos padeciendo en suelo europeo desde el año 2015. Existe toda una sociedad, una sociedad paralela, que está creciendo y se está desarrollando en nuestras ciudades europeas al margen de nuestra ley y de nuestra forma de vida. Y los primeros perjudicados de todo eso son los vecinos más humildes. Los vecinos de los barrios más humildes de las ciudades que son obligados a convivir con estas personas con las que tienen tan poco en común y se afina a las personas recién llegadas en los barrios de la periferia y parte de ellos dinamitan la convivencia que hasta hace unos pocos años era normal. ¿Y cuál es el resultado de esas políticas? Pues lo estamos viendo estos últimos años, pero muy especialmente en estas últimas semanas en las que ha tenido lugar numerosas manifestaciones de apoyo a jamás en cada ciudad de Europa. Y las imágenes están ahí, son accesibles a todos ustedes, las pueden ver. Y eso, señor ministro, tiene muy poco que ver con una anécdota y mucho con la realidad que nos quieren imponer. Fíjense bien en esas movilizaciones porque es una representación muy viva del lugar al que quieren llevar a Europa. Nuestras calles han cambiado y ya no se parecen a aquellas en las que las puertas de las casas solían estar abiertas. Ustedes han hablado de que hay 300 lobos solitarios, pero la cifra desmiente su propio relato, porque 300 ya no son solitarios, ya son una verdadera manada. Y ustedes, la izquierda de moqueta y pancarta, han creado una pinza con el islamismo más radical porque odian cosas muy similares. La civilización occidental, nuestros valores y las personas que hicieron de nuestras sociedades los sistemas garantistas y libres que eran hasta hace muy poco. Y esta deleznable postura que mantienen desde el Ejecutivo compromete el nombre de nuestro país y las relaciones con Israel. Un país que ha retirado temporalmente a su embajadora debido a la actitud que han manifestado ante un asunto respecto del que no cabe ponerse de perfil, pero mucho menos cabe ponerse del lado de los asesinos. No es que Sánchez sea rehén de sus socios. Ustedes no son rehenes de sus socios. Ustedes comparten sus mismas ideas y, por ende, actúan en consecuencia. Y si mañana ustedes necesitaran los votos de jamás para una hipotética investidura, no me cabe la menor duda de que ustedes amnistiarían a los que entraron a masacrar la vida de decenas de inocentes. Y hablando de votos, el discurso del Partido Popular ha quedado absolutamente deslegitimado porque ustedes no se lo creen, no se creen lo que están diciendo. Y si se lo creyeran con el PSOE ni a la vuelta de la esquina y no se pactan comisiones ni presidencias con el partido que está dando un golpe de Estado, con los separatistas que se han abstenido para darle presidencia a los amigos de jamás, a sumar, y no se lo creen. Y muchos españoles, especialmente subvotantes, no pueden entender esta actitud. ¿A cambio de qué? De un suplemento. ¿Todos los meses? El rechazo a Sánchez debe manifestarse en los hechos y no en las pancartas ni en los eslóganes cocinados. Ya se lo dijimos, no vale manifestarse los domingos y luego repartirse la tarta en las instituciones. Señor ministro, se lo digo como española, ni siquiera como miembro del grupo parlamentario, ni siquiera como portavoz. Ni como política, se lo digo como española. Y yo creo que habrá muchos españoles que convendrán conmigo. A mí me da mucha vergüenza saber que ustedes nos tienen que representar dentro y fuera de nuestras fronteras. Y me da vergüenza saber que el nombre de mi país, de España, está siendo pisoteado por una posición cómplice con quienes han asesinado a niños, a mujeres y a mayores del pasado mes de octubre. Ni nos representan a nosotros, ni le representan al pueblo español. Pero eso ya lo saben, porque se encargan de recordárselo cada vez que ustedes ponen un pie en la calle. Muchas gracias. Señor ministro, ustedes apelan al derecho internacional para evitar llamar a las cosas por su nombre y encubren con eufemismos la cobardía inherente a estar en el lado equivocado de la historia. Pero lo cierto es que ustedes pueden valerse de toda la palabrería que quieran. Pero la realidad es tozuda. Y la realidad es que este Gobierno es una excepción en Occidente. Y que este Gobierno es el único que ha recibido la felicitación por parte de un grupo terrorista que mató hace dos meses a más de 1.200 personas. Por cierto, ¿qué Europa es la que lideran ustedes? ¿La que salió hace unos días a desmentir al ministro Bolaños? ¿Qué derecho es al que ustedes apelan? ¿Al derecho internacional? Pero si ustedes ni siquiera respetan el derecho nacional, ustedes conforman un Gobierno que ha pasado por encima del Estado de Derecho y de los tribunales. Son un Gobierno que ha eliminado delitos a cambio de votos. Que ha perdonado a delincuentes y a malversadores para obtener un sí en la investidura. Su respeto por el derecho y por las leyes es inexistente. Porque ustedes consideran que el Estado es una prolongación de la estructura orgánica del Partido Socialista. Su política exterior deja tanto que desear como la política interior de este Gobierno. Y es muy fácil saber dónde posicionarán el nombre de España. Ustedes siempre están con los tiranos, cuando no con los terroristas directamente. Y basta con hacer un repaso por los países de Hispanoamérica para comprobar cómo ustedes siempre están del lado de los tiranos que oprimen al pueblo. Con Petro, con Chávez, con Ortega, con Maduro. Que, por cierto, algún día tendrán que explicar las relaciones del expresidente Zapatero con este último régimen. No es preciso detenerse en los detalles para señalar que el Partido Socialista es cómplice del terror. Porque su postura avala y legitima los ataques terroristas del 7 de octubre. Y los violadores que han violado en masa en Israel les han dado las gracias. Y con todo y con eso ustedes saldrán el 8 de marzo a ponerse los primeros en las pancartas. Por cierto, ustedes se ponen muy estupendos. Usted se ha puesto aquí muy estupendo diciendo que ha aprobado una ley para la paridad. A 1 de noviembre de 2023, 1.233 rebajas de condena a agresores sexuales y 126 violadores excarcelados. Eso lo han hecho ustedes, no nosotros. Lo han hecho ustedes. ¿Cómo se llama eso? A eso, ¿cómo se le llama? ¿También es una anécdota? ¿O no? Son efectos indeseados, ¿no? Que lo llamaron así cuando aprobaron la ley. Mire, Vox está con la civilización, contra los terroristas, por los valores de Occidente y apoya a quienes se defienden de la barbarie. Apoya a quienes sufren los tiroteos y las cuchilladas. Y nosotros les señalamos a ustedes, como colaboradores, porque no solo se posicionan con los terroristas allí. Aquí están generando ustedes un efecto llamada muy peligroso. Y se dedican a estigmatizar a quienes advertimos de las consecuencias que tiene la inmigración ilegal masiva. Y hoy España tiene en el interior de sus fronteras, y esto lo ha confirmado su gobierno, a 300 lobos solitarios que con los medios disponibles están dispuestos a atentar contra nuestros compatriotas. En Barcelona, en Sevilla, en Madrid, en Asturias. Y su gobierno ha hecho bandera de la política de puertas abiertas. Y hoy España es un lugar mucho más peligroso que hace una década. Y lo sufre muy especialmente la gente más humilde. Y las brutales imágenes tomadas en Israel, y que todos nosotros pudimos ver, no están lejos de convertirse en una realidad aquí en España. Y París es el último ejemplo de ello. La barbarie, señor ministro, también llama a nuestras puertas. Y llegará un momento en el que ustedes no puedan ocultarlo, por más eufemismos o mentiras que se empeñen en soltar a los españoles. Muchas gracias. Gracias.